¡Muy buenas noches! Decía Dalai Lama que la mayoría de nuestros problemas tienen su origen en el apego a cosas que erróneamente creemos que son permanentes. Ciertamente, y sobre todo en la India, porque claro, piensas que tu casa es permanente, vienen los monzones y se la llevan, por ejemplo. Pero esto es extensible, inclusive, hasta nuestra forma de vida. Pensamos, porque hemos nacido en una época de bonanza, yo personalmente soy del año 71, con lo cual realmente problemas, lo que se dice problemas reales, no he tenido. Fijaros, ni siquiera, llamadme loco, pero ni siquiera he conocido un fascista, de esos que dicen que hay tantos por ahí. O sea que, al final, somos, por lo menos en la mía, una generación que hemos vivido una evolución muy buena en muchos aspectos, sobre todo el tecnológico, que es el que nos ha aturullado a todos, los medios de comunicación, internet, un montón de cosas. El movimiento de dinero hacia el plástico, las tarjetas visas, recordar cuando ibas, tu padre o tu madre con la visa, iba a pagar algo, o la del corte inglés, llegaban, pum, lo ponían en el cacharro ese y hacían con la máquina, clac, clac, y se llevaban como un boleto así, un justificante, que era de el autocopiativo, y una parte para ti y otra parte para el que hacía la compra. Entonces, imaginaos lo lento que eran esos sistemas hasta que, al final, comenzaron con los primeros TPVs que llegabas y ahí pasabas, bueno, tenías que meter la tarjeta, los primeros eran de lectura rápida, y hasta que ya llegaron los chips, y ahora, últimamente, que ya son contactless, que, bueno, pues un poquito más cómodo en cuanto a, o sea, nos han ido facilitando el paso a la tarjeta. Bueno, pues ya estáis viendo, si imagino que todos más, el que más, el que menos, ya ha visto como el yuan digital, pues bueno, tiene caducidad. No es que tenga caducidad per se cada moneda, ¿no? Sino que pueden decidir qué monedas tienen caducidad y qué no. Ya sabéis que ellos tienen un ranking de ciudadano, y bueno, pues si eres un buen ciudadano, posiblemente tu dinero tarde más en caducar, y si no, tarde menos. Y además, que ese dinero valga para comprar unas cosas sí y otras cosas no. Es decir, van a decidir a qué vas a tener acceso y a qué no. Yo espero no vivirlo, a mí me da mucha pena, sobre todo por mis nietas, ¿no? Porque son las que posiblemente vivan ese tipo de economía. Tenemos que pelear y tenemos que seguir utilizando el efectivo. Los voy a bombardear con esto hasta la saciedad y hasta el infinito y más allá. Porque cuanto más tardemos y cuanto más utilicemos el efectivo, más difícil les va a ser el traspaso de una cosa a otra. Van a decidir fechas. Pero si la población no se adapta, van a tener que alargarlo. Es igual, no, las motores de 10, vamos a cargarnoslos, y el de combustión para el 25 ya ha muerto. No van a poder. Porque la realidad es otra. Entonces tenemos que hacer que esa realidad sea otra. ¿Cómo? Utilizando el puto dinero efectivo. Así que sacar dinero del puto cajero y pagar con dinero efectivo. Utilizar el banco para lo justo. De verdad. Me hartaré de decirlo. Esa agenda da 20-30 y hay que reventarla. Jesús. Hay que reventar esa agenda. Estamos en el 22, quedan 8 años. ¿Van a poder cumplir con ella? Yo creo que no. Van a tener que alargarle y ya será la agenda. 20-50. Y si puede ser la 20-2284, mejor. Dejaros de comodidades. Yo sé que es muy cómodo hacer así, plin. Sacar las monedas y pagar con la monedita. El peaje. ¿Es que pasó así con el telepeaje? Coño, no. Dejamos de hacer gilipollas, de verdad. Dejamos de hacer gilipollas todos. Porque... Ya os digo. Personalmente, creo que a mí, si me toca, me toca de refilón. Pero los que seáis más jóvenes y los mucho más jóvenes, lo vais a pasar jodidas. Y la única forma es así. La única. No vale la... Yo soy muy rebelde. Y lo he dicho en Twitter. Que soy súper rebelde. No, bueno. Yo he protestado en Facebook. He protestado en Facebook. Ojo con las gilipolleces. ¿Vale? En fin. Vamos a lo importante. A Bitcoin. Que tiene unas cositas que están bien y otras que no están tan bien. Pero... En principio, no está mal. Venga. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. ¡Córrete a la mejor comunidad de Cristo Moneda! Pues eso. Únete a la mejor comunidad de Cristo Moneda. Están por ahí todos los links que podéis ver para ver y creer. En fin. Bueno. No me encuentro muy bien, así que voy a hacer un análisis bastante rápido. Pues estoy un poquito pachuchillo hoy. Estoy un poco febril. Con el estómago ahí un poco tonto. No sé. Alguna me ha contagiado algo. Algo yo que sé. En fin. Bitcoin es semanal. Decíamos y digo que cualquier cierre semanal por debajo de estos dos que tenemos aquí. Apertura fue... Open o... 19.315,83. Todo lo que sea perder los 19.300 aproximadamente esta semana va a ser malo, malísimo terrorífico. ¿Vale? Evidentemente, de momento vemos que aquí y aquí no hemos hecho esos cierres, pero esta semana abrazaba la anterior. Con lo cual, lo más normal, no sucede siempre, pero lo más normal es que tengamos una vela bajista. Nos podemos fijar, por ejemplo, en que esta vela evidentemente abraza a esta otra. Pero, que al siguiente no fue roja, fue verde. ¿Por qué? Porque aunque fue con la mecha, esta otra vela también hace una sombra completa sobre esta otra. Para que veáis la importancia de las mechas en según qué temporalidades. Pero cuanto más grande es la temporalidad, más importante también es la mecha. Y de momento, a día de hoy, la mecha que tenemos en esta vela, y además se acaba de poner verde, es súper importante. Y si empezamos a comernos de la siguiente, mejor todavía, ¿vale? Que la volatilidad que hubo en días anteriores, bueno, pues que de alguna forma nos sea más favorable. En cuanto a objetivos, ya dijimos que teníamos que ir al TP1 que teníamos marcado. Si perdemos, estamos en cuatro horas, veis que está haciendo una muy buena vela de cuatro horas, fijaros, quedan 13 minutos y mirad esta resistencia que tenemos aquí de hace tiempo, vamos a ponerla, vamos a estrellarla, estamos justo ahí, ¿vale? Ya tocó una, dos, tres y cuatro veces, la rompimos, tocó una vez, la rompimos hacia arriba, uno, dos, y a la tercera la perdimos, resistencia, caímos, resistencia, volvemos a ella. ¿Que a la tercera puede ir a la vencida? Por supuesto que sí. Que si no va a la vencida y hace una caída, ¿vale? Yo me prepararía, ¿para qué? Pues muy sencillo, yo creo que lo vais a ver muy, muy, muy rápido, me prepararía para esto. Un hombro izquierdo, una cabeza y un hombro derecho, ¿vale? Más o menos, algo así aproximadamente. Podría ser, ¿vale? Ya veremos a ver si se cumple, si no se cumple. Esto es simplemente una pequeña proyección, ¿por qué? Pues porque bueno, tiene, tiene esa aproximadamente esa forma, también puede ser que no tenga nada que ver. Llegué hasta aquí, rompa o rompa la resistencia, que ahora resistencia, se apoye en ella, que es lo ideal, y luego ya vuelvo a seguir tirando hacia arriba. O sea, que, lo que decíamos, ¿no? Esa posibilidad de no llegar a la parte baja del canal, que sea una falla, llegar arriba y tener un pequeño, una pequeña subidita. ¿Por qué? Porque el mercado, los 0,75 puntos de Powell ya, los tenía descontados. Entonces, lo que tuvimos ayer fue una volatilidad tremenda. Sabíamos que iba a haber esa volatilidad, pues ahora si están descontados, oye, pues a lo mejor dan un poco de margen. No tenemos noticias de cosas importantes hasta dentro de unos días. Entonces, bueno, pues si nos dan esa tranquilidad, nos dejan ahora 10 días tranquilos, por lo menos, pues a lo mejor podemos tener un pequeño impulso. Un pequeño impulso, a pesar de que los mercados tradicionales están como están. No sé cómo estaba el S&P 500, pero estaba perdiendo como medio punto. Aquí está, bueno, pues ahora está ganando un 0,13. O sea, como que se está dando la vuelta a última hora. Vamos a verlo. ¿Vale? ¿Veis? En cuatro horas vamos a verlo en diario, que es como debemos de verlo. Claro, está perdiendo medio punto. Ahora está con una vela de indecisión, una zona en la que podría hacer, pues bueno, algún suelo. Suelo, suelo e intentar hacer otro rebote. Vamos a ver. Vamos a ver cómo termina. Pero tened en cuenta que aquí tenemos una superestructura importantísima. ¿Vale? Igual que es de hombro, cabeza. No sé, yo no tomaría esto como un hombro, sino como una trampa para toros. Pero voy a venirse aquí y hacerte un hombro derecho. ¿Vale? Más o menos algo ahí podría hacer. Ya veremos a ver qué narices es lo que quiere hacer. Pero de momento, así están las cosas. Y así se las hemos contado. ¿Dónde está? ¿Dónde está Bitcoin? Por aquí. Vale. En el muy corto plazo. Bueno, la vela de diario, por cierto. Importante. Está abrazando a esta vela. Y, pero aunque la sombra se fue hasta aquí arriba. Y bueno, puede ser que si termina bastante arriba, abrace esa. Yo creo que lo ideal es que se quede cerrando hoy aquí al borde. Y que mañana otra vela sea la que rompa. Es bastante, suele ser bastante mejor. Pero bueno, está siendo una vela de diario muy, muy, muy buena. Buenas vibraciones. En cuanto al RSI, no ha llegado en diario ni siquiera al 50%. Estamos ahí a mitad de camino. Vino en 45 puntos aproximadamente. En 4 horas estamos tocando el 50%, cosa que es muy buena. A partir del 50% hacia arriba ya sabéis que empezamos en un tono de construcción. Y en una hora, que es importante, vino, pasó por debajo del 50% y llevamos pues eso, estas 5 horas de subida continua. Que bueno, pues ha pasado a la zona del 50%. Bueno, porque es donde empezamos a construir cosas interesantes. Vamos a ver que aguante, que pueda tirar de verdad y que, bueno, pues a ver si podemos de alguna forma romper esa zona. Me han preguntado, oye, ¿esto podría ser un hombro, esto una cabeza y esto es otro hombro? En una hora lo veo un poco raro, un poco cuasi modo, ¿no? Pero nunca se sabe. Hay estructuras que son similares y muchas veces saben cosas muy raras. De hecho, esas figuras nos funcionan también, igual que hemos visto que las tendencias nos funcionan muy bien en el RSI. Yo ahora mismo, en cuanto a 4 horas, que sabéis que es donde me gusta más verlo, me interesa mucho esta zona de resistencia. Me interesa el 50% de RSI y me interesa una zona en la que pudiera apoyarse si no pasa el 50% de RSI. Con la cual yo aquí me cogería una línea de tendencia nueva, me la tiraría a la línea de tendencia y un toque, dos toques y, pues si baja a esa zona, me podía coincidir con la línea de tendencia antigua que teníamos, ¿vale? Que fue esta de un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, la rompimos, hemos tonteado por aquí. Puede apoyarse en esa misma o puede apoyarse en esta nueva, ¿vale? Como no lo sabemos, vamos a dejar a dos y a ver qué narices pasa. Lo que no puede ser, y lo que sería un hecatombe y un destrozo, ¿vale? Es que perdiese ambas dos, ¿vale? Entonces, bueno, de momento vamos a dejarlo ahí. En cuanto al semanal, lo dicho, importante, ¿vale? Tener una vela que no pase de los 19.300 aproximadamente. Si cerramos por debajo nos va a hacer bastante, bastante, bastante pupa. Importante el camino RSI semanal que estamos llevando, ¿vale? Dijimos que estábamos tan mínimos históricos, estamos lateralizando en RSI, lateralizando también aquí. Podemos estar bastante tiempo entre los 24 y medio y la zona de 19. Sería muy buena noticia, muy, muy buena noticia. Todo lo que acumulemos en esta zona, bueno, pues nos va a ayudar también a rellenar los posibles huecos que tengamos de volumen, ¿vale? Hay mucha gente que no entiende mucho cómo funciona el volumen lateral. Bueno, hay gente que no entiende cómo funcionan mucho demasiadas cosas y dice demasiadas tonterías. Pero, bueno, todo lo que sea caer a estas zonas rellenaría volumen. Por eso cuando me dicen, va a ir a 7.000, yo no lo creo porque en 10.000, por encima de 11.000, aquí o por debajo de 11.000, tenemos un soporte de volumen brutal. Pero tan brutal que es tremendo. Ya este siguiente que tenemos aquí, en la zona de 13.814, me parece tremendo. O sea, pero un pinchito ahí, pues bueno, pues podría, ¿por qué no? Claro que sí. De ahí para arriba ya está una zona bastante más débil históricamente. Pero, bueno, vamos a ver. Al final, no hay una bola de cristal, no hay un esto, no es una ciencia exacta, ni mucho menos. Y la verdad es que las noticias que hay son malas de narices. Las noticias que hay son malas en el corto, en el medio y en el largo plazo. Pero sobre todo en el corto y en el medio. Ya hemos visto ayer la FED, no van a bajar tipos de interés hasta posiblemente finales del 23, principios del 24. Y sabemos que los mercados tocan suelo, se dan la vuelta cuando empiezan a bajar los tipos de interés la FED. Entonces, si no van a empezar a bajarlos hasta entonces, parece, aunque yo creo que los bajarán antes, por aquello de que si dura demasiado tiempo, se van a pasar de frenada totalmente. Pues bueno, veremos a ver cómo se puede coger eso con pinzas. En cuanto a Ethereum, pues una vela muy buena diaria, también intentando abrazar el cuerpo anterior. Fantástico, a ver si tenemos un buen rebote. Sería yo creo que sería un buen momento para un rebote. Sobre todo porque un rebote ahora crearía bastante FOMO y sería adecuado para luego meter un castañazo a la gente en el pescuezo y como a los conejos. Ya sabéis que los que tiran así, hacen ras. Pues eso, terminar de sacar, digo que ya han sacado toda la liquidez que tenía la gente, ahora tienen que sacarle a la gente el crédito. Todas las impresiones a crédito, con lo cual necesitan un punto en el cual generar ese FOMO para que la gente entre y luego arranra acá al carajo. El total market, pues hoy bastante bien, abrazando vela igual, la vela del día anterior, abrazándola muy bien. A ver si abraza estas otras cuando termine, veremos a ver. No deja de ser un movimiento de momento, ¿vale? Pullback mientras no pasa esta línea de tendencia en la que estábamos. Aunque a partir de aquí puede generar otra figura y ya veríamos cómo sube la dominancia del Bitcoin. Bueno, pues subiendo un poquitito, mientras se queda así, cae, sube un poquito, lateralice. Si es lateral, es muy bueno para las altcoins, ¿vale? Igual que muchas veces decimos, no, es que cuando cae la del Bitcoin es muy bueno para las altcoins contra Bitcoin, pero cuando lateraliza también es muy buena, ¿vale? De hecho, creo que es la mejor. Es la mejor. Bueno, la mejor es cuando está en una zona de resistencia y empieza a caer. Eso es innegable, ¿vale? Pero cuando lateraliza Bitcoin, las altcoins empiezan a pegar pa, 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 pa. Hoy ha pegado Algorand, por ejemplo. Ha pegado un pepinazo, ¿no? En cuanto al oro, pues eso. Mierda, a qué cago el moro. Pues eso, ha llegado a 100 y otra vez, otra vez la martillo. Vamos a ver qué pasa. Algorand, lo que decía, ¿vale? Ha metido un pepinazo importante. Enhorabuena a los premiados. Y pues no tan enhorabuena a los que la habían soltado por, bueno, por la razón que sea. Eh... Poco más que añadir. Ya os digo, estoy un poquito pachuchillo y tampoco quiero darle más al buco y platillo. Vamos a ver si esta vela de cuatro horas termina de cerrar dentro de cuatro minutillos. Eh... Termina abrazando a la anterior y tenemos luego otra vela verde hasta el 50% del canal rompiendo la resistencia en la que... Justo con la que se ha topado. Es... Eh... Tremendo, ¿no? Decir, joder, qué casualidad. O sea, si no funcionase el análisis técnico con mucha gente, cree. Eh... Otra cosa es que no tenga ni puta ya de hacerlo. Eh... Yo tampoco la tengo, ¿eh? Pero bueno, yo lo intento. Eh... ¿Por qué llega aquí, pum, y se para? Empieza a hacernos mecha. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, siete veces, ocho veces, nueve veces. Entonces, algo hay ahí, ¿no? Digo yo. Algo se verá. Y eso es comportamiento humano. Ahora, ¿por qué está bajando? Porque en la resistencia hay gente que ha puesto ventas. Tan sencillo como eso. Nada más. No hay más tutía. Llegamos a una hora. Gente que ha puesto ventas. Está, bueno, retrocediendo un poquito. Se aguanta ese retroceso. ¿Vale? Y no pasa esta zona de cierres. Posiblemente, luego tengamos una vuelta arriba y vamos a ir a buscar esa mecha para intentar romper la resistencia. De momento, todo le favorece. Vemos el volumen en una hora, cómo ha subido. Sube el precio, sube el volumen. Eso es bueno. El RSI tiene RSI de sobra. Nuestro indicador de fuerza, que por cierto lo tenéis gratis en todos los vídeos. Tenéis un link aquí debajo para poder instalar este indicador gratis. Entonces, en el momento de pasar de la línea roja punteada una línea verde, estamos ascendiendo y vamos a seguir creciendo bien. Eso es lo que buscamos. Pues vamos a ver que si sigue así y no se nos viene abajo. Entonces, a ver si hace un cuerpo grande verde, un cuerpo que sea, por ejemplo, un cuerpo de este tipo y hagamos una subida ahí. Venga, vámonos. Y, oye, pues vamos a celebrar y llegar, tocar la parte de arriba del canal en la zona de 22 o por ahí. Y decir, eh, casa, venga. Y luego ya no vamos para abajo. Vamos a ver qué hace. Vamos a observarlo bien y tiraros vuestras líneas de tendencia muy claras para saber puntos en los cuales, oye, pues lo mismo nos podemos ir al carajo, ¿vale? Por ejemplo, es muy interesante tirar la de cuerpos por un lado, ¿vale? Están bien los cuerpos. Y la de mechas, ¿vale? Le tiráis la paralela a mechas. Y ahí dices, bueno, pues en este rango tengo el toque total y una zona de rango. Si la pierdo, ¿dónde voy? Pues a la siguiente, por lo menos este mínimo y al inicio de la línea de tendencia que es donde solemos ir. Si volvemos a probar este TP1, mi opinión es que lo vamos a perforar e iremos al TP1 del último impulso que hemos medido ayer, ¿vale? Que es este otro que está aquí abajo, ¿vale? En la zona de 16,7 y 15,900 por la parte inferior. Pero bueno, de momento no se ha perforado. Eso es por abajo, ¿vale? Por arriba, objetivo. De momento estaría en la línea de tendencia del canal que coincidiría si estiramos con toda esta zona, ¿vale? Que es una zona bastante amplia en la que hemos estado, que han sido soportes y resistencias importantes pero anteriores, ¿vale? En todo un periodo, vamos a verlo en cuatro horas porque si no lo veremos bien. Para, 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 ¿veis? Venga, dímelo, ¿veis? Aquí está, ¿ves? Estos máximos, estos máximos, este apoyo, esta zona de ruptura, esta zona que falsa ruptura y nos fuimos para abajo, ¿vale? Pues es una zona súper importante. Con la cual, esta zona más la confluencia de la línea de tendencia, más alguna media que nos caerá por ahí seguramente, en su momento, pues, no creo que sea una zona fácil de pasar. Si llegamos ahí, volveríamos a caer para hacer un nuevo mínimo. ¡Ay, eso sí que nos mola! Así que, bueno, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para cuando haya oportunidades y que la paciencia os acompañe. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau!